WI es plata. WI es elegancia. WI es acertar. Y WI también es originalidad, porque ahora, en WI, puedes transformar los dibujos de tus hijos en tus joyas preferidas. Ven a WI y pregúntanos cómo hacerlo. Te esperamos en la calle Ramón y Cajal número 3. WI es para ti.